El cielo se envuelve de fenómenos extraños. Esta vez ha ocurrido en Estados Unidos, donde un grupo de luces a gran velocidad se movían como si de una batalla campal se tratase, entre varios aviones capaces de hacer movimientos imposibles en el cielo. Por un momento, incluso me recordó a escenas de Harry Potter o directamente a la Guerra de los Mundos. El corto clip que se emitió en la televisión de Fox 6 el martes por la noche, comienza mostrando el horizonte en la ciudad de Milwaukee. En un principio se pensaron que eran fuegos artificiales que habían captado en la retransmisión en directo, pero en realidad no tardaron mucho en descartar esa opción. Las luces simplemente aparecían y se movían como siguiéndose unas a otras, no hacían ruido y por algunos momentos dejaban de brillar y volvían a aparecer. Esas luces se movían con inteligencia, como si de algunas maniobras preparadas se tratase. Alrededor de las 4.43 de la mañana, el equipo que daba las noticias se quedó estupefacto cuando vieron en la cámara que grababa el centro de la ciudad, unas extrañas luces moviéndose de forma rápida e imprevisible en el cielo nocturno de Milwaukee. Descartando así en una conversación lo de los fuegos artificiales, Fox se apresuró a decir en una excusa terriblemente mala, que aseguran que esas luces se trataban de gaviotas. ¿Gaviotas que brillan y dejan una estela a su paso? Claro. Una de las teorías que surgieron era la que apuntaba que se trataba de gaviotas, ya que dicen que un colaborador del canal se encontraba en el centro de Milwaukee justamente a esa hora y grabó en vídeo a una gran bandada de estas volando alrededor del tribunal del condado. Pero lo dicho, imposible que brillen y que vuelen de esa forma. El vídeo ha sido compartido por todas las redes sociales, generando gran cantidad de comentarios e hipótesis, tanto de meteorólogos como de gente común de todo el país. Aunque por el momento nadie ha podido presentar una explicación clara y definitiva de lo que podría haber sucedido. Quizás tú sepas dar explicación en comentarios. ¡Gracias por ver el video!